Bueno, buenos días o buenas tardes para todos. Les agradezco en primer lugar a todos los que se conectaron. Vamos a comenzar ahora sí este webinar sobre políticas. Ahí espero que todos puedan ver mi pantalla y voy a armar la presentación para que la vean. Ahí va. Bueno, el tutorial este es un poco, se llama Hanson, cómo cambiar las reglas de Internet. Bien. Mi nombre es Gianina Penske y soy oficial de políticas en LACNIC. También están conectados los moderadores del foro de políticas. Ahora después les voy a contar un poco qué es lo que ellos hacen y todo eso. Y también está acá conmigo Sergio Rojas, que se encarga responsable de la parte de servicio de registro. Así que bueno, les voy a contar primero un poco y después cuál es la idea de este webinar. Esta es un poco la agenda, tenemos la presentación, primero le voy a hacer una introducción yo, sobre qué son las políticas y para que entiendan un poco en qué va todo esto. Y después vamos a presentar dos propuestas de política, que una está en discusión ahora, y la otra simplemente está, la idea estuvo en discusión hasta el evento pasado, ahora está abandonada, pero igual sigue siendo una idea para estar en discusión. Así que la idea es, los autores de estas dos propuestas están conectados también, de la primera, la de registro y validación de la VUCE y la VUCE Mailbook, que es Jordi Palette, y el de la segunda, que va a estar en discusión, de propuesta de creación de registro global de internet, es Nicolás Antonio. Entonces vamos a, un poco ellos van a explicar en qué consiste cada una de las propuestas, y después vamos a dejar un rato de intercambio de ideas entre ustedes para que puedan generar consultas por cosas que no quedaron claras, o también la idea es que den su opinión, qué les parece la propuesta o la idea en el caso de la segunda. Y bueno, simplemente al final les haré un resumen para cerrar esto. Ahora bien, comenzamos. LACNIC, para los que ya saben, esto es un poco repetido, pero bueno, es responsable de la asignación y administración de los recursos de iluminación de internet, direcciones IPv4, IPv6 y ASN, y resolución reversa para la región de América Latina y el Caribe. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hace LACNIC para administrar estos recursos? Bueno, esto lo hace a través de lo que se llama políticas, que serían una especie de reglas que justamente le determinan a LACNIC cómo administrar esos recursos. Los recursos son, como dijimos, las direcciones IPv6, direcciones IPv4 o ASN. Entonces, todas estas reglas o políticas quedan escritas, documentadas, en lo que es el manual de LACNIC. Y LACNIC se guía por este manual para ver cómo va a administrar todos estos recursos. Bueno, ¿quién determina cómo administrarlos? La respuesta es todos. Necesito, no es necesario asistir a las reuniones de LACNIC, no es necesario pagar para hacer una propuesta, ni tampoco es necesario ser un miembro asociado. Lo único que hay que tener es una cuenta de correo electrónica, y nada más se inscriben a la lista que ahí está el link. Entonces, cualquiera de ustedes puede participar de esto. ¿Cómo se deciden ahora sí los requisitos necesarios para, por ejemplo, solicitar direcciones IPv4? O sea, hasta ahora vimos que LACNIC administra las direcciones IPv4 y los ASN, y vimos de que la comunidad, o sea, todos ustedes, son los que determinan cómo administrarlos. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hago para participar de esto? Bueno, está lo que se llama el proceso de desarrollo de políticas. Justamente ahora se cambió un poco, pero es bastante sencillo. Les cuento. En primer lugar, una persona presenta una propuesta de política a través de nuestro sistema, que está en nuestra web, entonces a nosotros nos llega un correo con una nueva propuesta de política. Eso se publica, y enseguida a todos los inscritos a la lista les llega un correo electrónico diciendo, bueno, esta es la nueva propuesta, qué opinan, y así. Ahí comienza esta discusión inicial, que tiene que durar mínimo cuatro semanas, pero máximo tiene que durar lo suficiente para que sea presentada en el foro de políticas. El foro de políticas es una instancia en los eventos de LACNIC, en la cual nos juntamos toda la comunidad para justamente, en forma presencial, discutir las propuestas. Entonces, bien, una vez que la propuesta cumplió ocho semanas de discusión, teniendo en cuenta que tiene que estar en un foro, o sea, podrían ser más de ocho semanas lo necesario para alcanzar un foro, luego los moderadores tienen dos semanas para determinar si la propuesta llegó a consenso, que lo van a notificar a través de la lista. Luego de eso, hay un periodo de últimos comentarios, por si alguien tiene alguna refutación más que hacer, o no está de acuerdo con alguna parte, que dura cuatro semanas, y luego los moderadores vuelven a decidir si hubo consenso durante una semana. Finalmente, si todo se aprobó y fue en forma correcta, el directorio de LACNIC ratificó o no la propuesta. En el caso que en alguna de las instancias de decisión del consenso, los moderadores decían que la propuesta no alcanza consenso, lo que pasa es que la propuesta vuelve a discusión, o bien puede ser abandonada por el autor. Entonces, en resumen, es bastante simple. O sea, alguien ingresa una propuesta a través de nuestro sistema, se manda un correo a la lista, la propuesta se empieza a discutir, luego se presenta en el foro, cumple ocho semanas de discusión, los moderadores tienen dos semanas para decidir el consenso, hay un periodo de últimos comentarios de cuatro semanas, en una semana más vuelven a decidir ese consenso, y ratifican en el directorio, y ahí sí se implementa. Bien, entonces un concepto importante es que el consenso se busca que sea tanto en la lista de políticas como en el foro público. Bueno, estos son los moderadores actuales del proceso de desarrollo de políticas, que son Ariel Weger, de Argentina, y Paola Pérez, de Venezuela, cada uno de ellos cumplen sus funciones en dos años, y bueno, le voy a dar ahora un segundo la palabra a Ariel, que está conectado para que se presente. ¿Qué es lo que se presenta? A ver, Ariel ahí. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, no sé por dónde andarán. Calculo que muchos me conocen, si no, quedo a disposición. Estoy muy contento de haber sido elegido por la comunidad para el proceso de las políticas, y bueno, no tengo mucho que decir. Calculo que Yanina va a pasar mi correo en algún slide, o bueno, si no, lo mandamos con material extra, y les pido por favor que cualquier cosa se comuniquen conmigo para lo que necesiten. Y bueno, no mucho más que eso. Gracias. Bien, muchas gracias Ariel. Y bueno, entonces continuamos, vamos a dejar después los correos por cualquier consulta, y bueno, vamos a comenzar con la primera, que le voy a dar ahora la hora a Jordi Pallet, que va a explicar un poco de qué se trata esta propuesta, que se llama Registro y Validación de la VUCE y VUCE Mailbox. La idea es dar una explicación bien simple, para que todos ustedes la puedan entender, y luego que Jordi termine de dar la explicación, le podrán hacer las preguntas. O incluso dar su opinión. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Jordi para que explique esta propuesta. Adelante. Buenos días, buenas tardes, según corresponda. ¿Me confirmas que el audio está correcto? Janina, por favor. Sí, sí, te escuchamos bien, gracias. No he hecho una nueva presentación, voy a utilizar la misma presentación, dado que la propuesta de política no ha tenido cambio desde la última presentación en el foro público, voy a utilizar la misma presentación, y voy a ir muy rápido, porque la idea es, asumimos que todos los que están participando han leído la propuesta y tienen alguna idea de ella, ¿no? Entonces es un poco refrescarlo para luego resolver dudas. Bien, la idea de esta propuesta... Jordi, Jordi, justamente, perdona que te interrumpa. La idea es explicarla para la gente que no la conoce. Ah, que no la ha leído, vale, había entendido lo contrario, perdona. La idea es, disculpa, si nos entendió, la idea es explicar para quienes no entienden mucho de qué trata la propuesta, entonces explicarla como más básico para que todos le puedan entender. Ok, comprendido, gracias. Bueno, la idea de esta propuesta es que actualmente la CNIC es, si no me equivoco, el único registro de los cinco que hay en todo el mundo que no tiene definido con bastante claridad lo que son los contactos de abuso. ¿Qué ocurre? Que la política actual solo habla de ello en la sección de ASN, pero además no se especifica un formato específico ni se explica si tiene que existir lo mismo en otros registros en el juiz, etcétera, etcétera. Como consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se producen abusos en red, primero, no necesariamente existen en el juiz los contactos correctos, con lo cual a lo mejor hay que dirigirse al contacto genérico, que muchas veces, además, no está en funcionamiento, tiene un correo anticuado, un buzón que no responde, etcétera. Y luego, la otra parte de la propuesta es garantizar también que efectivamente ese contacto, además de ser obligatorio, es funcional. Es decir, que cuando alguien tiene que contactar por un caso de abuso, y cuando digo casos de abusos, da igual el tipo de abuso, da igual que sea un ataque de red, da igual que sea un problema de configuración de la red, que esté afectando a terceros, o que sea un caso de spam, etcétera. Cualquier caso de abuso, la idea es que tengamos cierta garantía de que ese contacto que aparece en juiz, como abusefe, que definimos con esta propuesta, es funcional. Es decir, que no sea un buzón vacío, un buzón que nadie atiende, o un buzón que tiene un mensaje de autorrespuesta diciendo ya le responderemos y luego nunca nadie responde, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué esta propuesta? Pues lógicamente porque todos sabemos que la comunidad de Internet se basa en la colaboración, pero si no hay unas reglas mínimas, pues al final esto no funciona, ¿no? Bien, no voy a entrar en mucho detalle, porque tenemos solamente cinco minutos en el texto concreto, simplemente dar un poco el enunciado de cada una de las partes del texto. La primera es definir qué es el contacto de abuse y cómo se define, cómo creamos ese buzón, digamos, o ese contacto de buzón en el juiz. La segunda parte es cuáles son las características de este buzón, y entonces en mi propuesta lo que estoy diciendo es que no puede ser un buzón totalmente automatizado, tiene que haber en algún momento de forma obligatoria una intervención manual, porque lo que está ocurriendo en muchos casos es que el buzón tiene una autorrespuesta que te manda un formulario, que además el formulario es específico para cada ISP del mundo y claro, eso implica que quien recibe un abuso no lo puede automatizar porque tendría que automatizarlo n veces con tantos formularios como hagan los ISPs. Con lo cual, por eso se requiere que en algún momento tenga que haber una validación manual de ese buzón. Bueno, luego entrando en el texto que se está proponiendo, pues básicamente lo que hago es dejar a la operación del staff de la ACNIC que definan exactamente cómo se hace la prueba, pero sí que pido que se cumplan determinados requisitos, como son que se impida el proceso automatizado, como decía, confirmar que quien está validando conoce el procedimiento, la política, porque lo que no tiene sentido es que hagamos una política de abusos y que luego quien esté atendiendo eso no entienda que tiene que cumplir unos requisitos según esta política. Que el plazo de validación no sea superior a dos días y que si no se valida correctamente se pueda escalar de alguna manera en otros contactos del ISP y así sucesivamente hasta llegar al propio la ACNIC. Y bueno, yo creo que con eso queda explicado de forma genérica y en la propuesta incluso un procedimiento, un ejemplo de procedimiento que yo le propongo a la ACNIC, pero que evidentemente, como digo, lo dejo a discreción del staff que defina cuál es el mejor procedimiento. Y yo creo que con eso es suficiente, por lo menos para hacer esa breve presentación y ya más casi a ir a preguntas, si te parece, Yanina. Bien, Jordi, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, voy a leer el comentario que puso Ariel, el moderador, que creo que vale la pena recalcar. Como dato al margen, el juicio es un servicio que prestan los RIR para que uno pueda hacer consultas acerca de quién tiene recursos de IP o ASN, así como también obtener datos de contacto de una organización. Y ahí deja el link. Y bueno, también acá el comentario de Nicolás, averigua lo que mencionaría él, que se trata de una base de datos pública y accesible por cualquiera desde cualquier dispositivo, utilizando, por ejemplo, un cliente hubis, que por lo general viene incluido con la instalación base de los sistemas operativos. Así que bueno, alguien, en primer lugar, la idea primero es darle a ustedes la palabra, si tienen alguna pregunta, que la pueden hacer tanto por el chat, o pueden apretar el botón de la manito levantada y yo les doy la palabra y pueden hablar. Creo que en primer lugar les quiero preguntar si les parece importante, más allá de cómo, la forma de cómo hacerlo, si les parece importante tener este registro de la Vius C y de la Vius Conta. No sé si alguien quiere contestar. Mientras alguien se anima, Yanina, a comentar un detalle más. Evidentemente la propuesta ahora mismo no fue aceptada en el pasado foro público. La idea es aprovechar estos comentarios y además yo haré una llamada, digamos, de comentarios a la lista de discusión de políticas para ver qué detalles concretos de esta propuesta son los que a la gente le gustan y cuáles no, para intentar reformular la propuesta con una dimensión, digamos, que parezca que está más afectada por la comunidad. Eso es un poco la idea. Bien, gracias Jordi. En primer lugar, para también retomar un poco el tema, no sé si en el caso de ustedes, alguno de ustedes es un proveedor de Internet o ha tenido algún caso de estos en el cual tienen que contactar con el contacto de abuso y ha tenido problemas. A ver si alguien quiere compartir su experiencia sobre esto. Creo, Yanni, que todos hemos, en algún momento hemos tenido necesidad de contactarnos. No sé si con un contacto de abuso, sino con una persona física que te atienda, que creo que es a eso a lo que apunta Jordi. Porque también se da que muchos te ponen en una casilla de correo de contacto que no responde o bien algo que te responda automáticamente y muchas veces ese dato que uno debería tener ahí disponible tendría que ser una persona que te atienda a alguna cuestión. Ariel, hay una cuestión que la verdad es que ahora mismo no recuerdo cómo está reflejada en el manual de políticas y en el contrato de membresía, pero creo recordar que es obligatorio que todos los miembros registren sus recursos en juiz con un contacto, con una forma de contacto que sea, por decirlo de alguna manera, alcanzable. ¿Vale? Por hablar en términos de internet. Es decir, no vale un contacto que no pueda responder, etc. Es decir, que ya se está produciendo, de hecho, un incumplimiento, no sé si de política o de contrato de ambos, cuando hay un buzón registrado en el juiz que no está respondiendo. Un buzón, un teléfono, una dirección postal, etc. Es decir, la obligación de todos los miembros es que los datos del juiz estén permanentemente actualizados. ¿Qué ocurre? Que no tenemos una norma tan estricta como que diga con qué frecuencia deben de actualizarse. Si yo me mudo, ¿puedo tardar en actualizarlo tres meses o lo tengo que actualizar en tres días? Entonces, eso en algunos casos no es tan importante porque si realmente necesitas contactar con un ISP, pues te buscarás la forma de contactarlo, incluso a través del ACNOC, etc. Pero cuando se trata de un abuso, el problema de no contactar en un plazo breve de horas incluso es que mientras tanto estás sufriendo un ataque. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia un poco entre lo que yo pretendo y la generalidad, digamos, de que los datos del juiz deben de ser actuales, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. De hecho, yo vi hace poquito que en el portal que hay de gestión de recursos, en el Milacnic, para los que lo conozcan, cada vez que uno se loguea, han hecho una funcionalidad que te dice que hace mucho que no actualizás los datos, te preguntan si son correctos, o sea que se está tratando de mantener la veracidad de la información. Lo que pasa es que, fíjate, que esa verificación es solamente si te conectas y además no hay una verificación automatizada por parte del ACNIC, creo. Y en mi propuesta lo que busco es precisamente que se automatice esa verificación dentro de lo posible, evidentemente. Sí. Así que, bueno, con estos comentarios esperamos a ver si alguno de los participantes tiene algo que aportar. Hola, Jordi y Ariel. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nicolás, aquí. Yo quería comentar, capaz que para despertar un poco el, digamos, alguna pregunta de parte del resto de los participantes, comentar, Jordi, tú corregime ahí, y Ariel también, si no recuerdo bien. Quería comentar algunas de las observaciones que se hicieron tanto en la lista como en el foro presencial, que llevaron un poco a que la política siga en discusión, digamos. Correcto. Bueno, algunas de ellas eran, o sea, voy a comentar algunas que eran, digamos, en favor del texto actual, tal cual está, y algunas que se sugirieron de modificación de texto, pero bueno, todavía están en discusión, como mencionaba Jordi. En principio recuerdo que había algunas preguntas, algunas expresiones, perdón, que iban a favor de la necesidad o de las bondades, digamos, que tendría el incluir esos dos registros en el juicio, digamos, en forma obligatoria, ¿no? Lo que sí me acuerdo que fue discutido, y en lo personal yo también discrepaba un poco con el texto actual de la política, ¿sí? Es en la segunda parte, digamos, si dividimos la política en dos partes, una es la que sugiere la inclusión de esos dos registros, y la otra es la parte en que ya es, va mucho más a lo técnico, digamos, de la definición de los dos registros, de cómo se deben manejar esos dos registros, tanto por parte de los usuarios, de cómo debe hacer, o qué tipo de validaciones tiene que hacer LACNIC, y de si LACNIC puede o no realizar todo el trabajo que, más allá de que sea gran parte del trabajo, puede ser automatizable a mediano plazo, todo el trabajo que significaría el validar en forma periódica, digamos, la vigencia de todos esos registros. Esa es la parte que yo en lo personal discrepaba más, porque creo que como política, digamos, no debe entrar tanto en los detalles técnicos, digamos. Entonces, tal vez, una de las soluciones que creo que habíamos hablado era mantener el tema del abuse C y el abuse mailbox, digamos, o sea, la primera parte de la propuesta, digamos, y toda la parte técnica podría incluirse como en algún manual de buenas prácticas. Me acuerdo que Jordi, creo que fue para esta, Jordi, corregime acá, si no recuerdo bien, habías comentado que el problema que tiene incluirlo en un manual de buenas prácticas y que no esté en el texto de la política es el tema de que se cumpla realmente, digamos. Correcto, sí. Y bueno, ahí habría que ver la forma de referenciar a esa buena práctica desde la política de forma que quede vinculada y que uno incluso pueda linkear y leer todo el conjunto, digamos, si está interesado. Pero en lo personal era eso, era la, no sé qué opina el resto, pero la separación esa de la propuesta de la primera parte y la parte técnica y de fiscalización de parte de la ACNIC dejarla como buenas prácticas, digamos. Pero fíjate, Nicolás, que en realidad yo creo que, yo no sé si llegué a mandar de forma pública dos versiones de la propuesta. Creo que la primera, comentándolo primero con los moderadores y con el staff de la ACNIC, no llegó a publicarse y creo que de hecho la que tenemos publicada es la versión 2 directamente. Entonces, en la versión 1, efectivamente yo entraba en esos detalles técnicos, pero en la versión 2 yo no entro en esos detalles, sino que los tengo como información adicional que no es parte de la propuesta. Es decir, no es parte del texto de la propuesta, sino que es un ejemplo de cómo lo puede hacer la ACNIC. ¿Ok? Es decir, que la propuesta actual no está diciendo la ACNIC, hazlo así o hazlo allí. Evidentemente, sí que marco unos plazos y esos plazos son los que tendremos que discutir. Una cosa que se podría hacer es dejar esos plazos totalmente abiertos a la ACNIC, pero me parece que es como dejar la propuesta o la política sin fondo, ¿no? Como quien dice. Yo entiendo que el mayor problema o la mayor queja que hubo, que creo que fue Ricardo y no sé si alguien más, creo que hubo dos personas, pero no recuerdo ahora mismo muy bien, fue que con esta propuesta le estaba diciendo a la ACNIC que se comportara como policía de Internet. y no es así en realidad, porque en realidad tanto el contrato de membresía como las diferentes propuestas ya dicen que cuando no se cumple la ACNIC puede recuperar los recursos cuando no hay un cumplimiento de contrato y el cumplimiento de contrato de membresía incluye el cumplimiento de las políticas. ¿Qué ocurre? Que yo fui tan honrado que en el punto 12.4 de la propuesta, el último párrafo, hice explícito el hecho de que la ACNIC podría recuperar los recursos y no se cumplen, pero aunque yo no ponga ese párrafo, eso sigue siendo vigente porque es una cuestión del contrato de membresía, no sé si me explico. Yo lo puse por claridad, pero en realidad cualquier entidad que tenga un contrato con la ACNIC y no cumpla las propuestas, como consecuencia se le puede rescindir el contrato y recuperar los recursos. Gracias, Ordi. Voy a dar la palabra a Catalina González que escribió en el chat. Catalina, te voy a dar la palabra ahora, así compartís lo que escribiste si querés. Ahí podés hablar. ¿Catalina? Ahí podés hablar si querés. Bueno, mientras leo el comentario que puso Catalina, puso totalmente, creo que es reimportante dar lugar a una respuesta en casos así, resalto la respuesta personalizada y funcional. Yo trabajé un tiempo, aunque no esa sección particularmente, en una plataforma de e-commerce y en casos así, las soluciones que se podían dar desde la empresa eran muy limitadas. Gracias, Catalina, por tu comentario. Si querés decir algo más, adelante. Bueno, no pasa nada. No sé si alguien más quiere compartir su experiencia también con respecto a esto. Imagino que varios han tenido algún caso de estos, de contactar con con el abuso de contacto y que les debe haber sido difícil. Yo quiero añadir una cosa, Janina, mientras si alguien más hace algún comentario. Yo habitualmente de media tengo un caso de abuso por semana y casi siempre es de la región de la CNIC y es más, en un 90% es de Brasil y en un 99% no hay forma de contactar con ellos y al final tienes que terminar bloqueando su red. Entonces, eso es una demostración de que realmente esto es algo importante. Entonces, además, el problema es que cuando una empresa o un ISP pequeño tiene casos de abuso, como solemos tener recursos limitados, recursos humanos limitados, etcétera, precisamente los más afectados somos los más pequeños y evidentemente al final hay muchos más ISPs pequeños que grandes ISPs. Es decir, un gran ISP al final puede invertir en recursos para resolverlo o le es más fácil bloquear la red, etcétera, etcétera. Pero al final los pequeños son los que más sufrimos. Y esto lo digo yo de forma personal, pero lo digo porque en los Coffee Break durante el pasado foro público tuve varias personas que se acercaron a mí después de la presentación o durante la semana, no recuerdo muy bien si fue el mismo día y me decían precisamente eso. Había varios casos de ISPs, por ejemplo, de Argentina que me decían nosotros los más pequeños somos los que más sufrimos esta situación y concuerda eso con lo que comentaba Catalina, si lo he entendido bien. Bien, muchas gracias Jordi, gracias Catalina por tu comentario en el chat y bueno, sería el que agregaron también sus comentarios. bueno, si nadie más tiene algo para agregar, vamos a entonces ahora presentar la otra, ya no es una propuesta en discusión, sino que simplemente es una idea. creo que alguien está diciendo algo y no lo estás escuchando bien. Ah, no, a ver. Sí, se estaba escuchando alguien hablar por ahí. De todas maneras, también aprovecho para recordar que este webinar es de alguna manera una, vamos a ponerlo entre comillas, una simulación de los temas que se tratan en el foro, tanto ya sea en la lista de correo como en el evento. Así que, bueno, los invito nuevamente a todos los que todavía no han participado a que expresen sus comentarios o sus preguntas, si es que no entienden algo, o, bueno, que participen. Ariel, Janina, Nicolás, aquí. Sí, yo quería recordar a todos, yo estoy viendo acá que hay como, no sé, yo cuento como 11 o 12 personas conectadas, además de Jordi, Ariel, Janina y yo, y este, recuerden que, digo, para todos en general, no sé si todos tienen micrófono para hablar o si pueden hablar, si los que no pueden hablar estaría bueno o que hiciera algún comentario escrito, como hizo Catalina, este, el objetivo de este, acá, acá Janina, lo explica mejor que yo, pero el objetivo de esta, de esta, de esta sesión, digamos, no es en sí discutir la política de Jordi o la que yo voy a presentar que ya no está corriendo como política, pero sí como tema de discusión, sino que que vean o que se vea más o menos cuál es la mecánica y la forma de intercambio a la hora de debatir las propuestas de política. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a los que están conectados, los que tienen micrófono, estaría bueno que lo dijeran, digamos, y los que no, si lo pueden escribir, aunque sea en la lista, ¿qué les parece? Si les despierta alguna pregunta o qué les parece la propuesta que hizo Jordi, digamos. Más allá de decir estoy a favor o no, si tienen alguna pregunta en particular, si les parece, ¿qué opinan del tema de que las políticas contengan más o menos carga? ¿Qué opinan de que hubiera un manual de buenas prácticas de alguna manera vinculado a las políticas, al manual de políticas en el que podamos poner recomendaciones de, por ejemplo, mecanismos de fiscalización de políticas o mecanismos para los propios ISPs o clientes del ACNI, si se quiere decir de alguna manera, mecanismos prácticos o las mejores formas de implementar determinadas políticas? No sé, ¿qué opinan? Gracias, Nicolás. Sí, es tal cual lo que decís vos, la idea no es acá definir cosas, sino tratar de involucrarlos a ustedes en la discusión y explicarles que nada, cualquier tipo de comentario o duda es más que relevante para que el autor pueda detectar si a la comunidad le interesa lo que está proponiendo o no, o simplemente le interesa el tema pero le parece mejorar hacerlo de otra forma y no se sientan que lo que tienen para decir es algo que no es importante sino que al contrario muchas veces ha pasado gente que opina y que piensa que capaz que es nuevo el copy no pero realmente las opiniones simplemente de la experiencia de lo que les pasó aportan mucho, tienen mucho más para aportar de lo que piensan porque si bien capaz que nunca participaron son ustedes los usuarios de todo esto y los casos que ven los ven ustedes más que nada bueno para no extenderme mucho vamos a pasar a la siguiente propuesta que es la de Nicolás y recuerden que si tienen alguna duda más pueden mandarla o pueden escribirla acá en el chat o mandarla en la lista estamos a disposición siempre para contestar las dos propuestas que elegimos ahora para discutir justamente no son tan técnicas para que puedan participar de la discusión así que nada pueden contar su experiencia de eso sí bueno le voy a dar la palabra a Nicolás para que cuente un poco de qué va la propuesta que ahora quedó más como idea para 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 continuar en la comunidad adelante Nicolás bueno gracias gracias Janina la la como como mencionaba recién la la propuesta en su momento fue yo la la presenté como como una propuesta de política global digamos en el entendido de que bueno eso también está bueno rápidamente mencionarlo la la diferencia más grande entre las políticas que corren por el el canal común digamos las que son regionales que aplican solo al ACNI y las globales es que las globales entre otras cosas son políticas que bueno obviamente tienen alcance global no solo en la región del ACNI sino en las en las cinco regiones actuales y para que eventualmente lleguen a ser implementadas o sea que se conviertan en políticas globales tiene que ser aprobado el mismo texto digamos de política en los cinco registros regionales eso en cada uno con el proceso propio de cada registro para aprobarla pero debe ser aprobada como política global en cada uno de los cinco registros y recién entonces entraría en vigencia como política global eso como generalidades para políticas globales digamos la política que yo he presentado voy a hacer un súper resumen digamos el objetivo de la política era analizar la viabilidad o la necesidad de crear un registro global o sea en vez de ser un registro regional uno de los cinco registros actuales este sería un nuevo registro un sexto registro si se quiere que tendría alcance global no sustituiría ni ni reemplaza ninguna de las funciones de los registros regionales ¿sí? y tampoco la propuesta agrega la necesidad de crear una estructura propia con un staff propio para ese registro sino que ese registro sería una especie de registro virtual operado por los cinco registros este por un acuerdo o una suerte de acuerdo entre los cinco registros actuales ¿qué ventajas tendría o qué atribuciones tendría ese registro global? la idea es que ese registro global asigne recursos a organizaciones digamos que no que estén localizadas en más de una región ¿sí? o sea una organización que necesita solicitar recursos en por ejemplo tres de las cinco regiones ¿sí? hoy en día tiene que ir y solicitar en cada una de las tres según el procedimiento de solicitud de recursos y los requerimientos que hay que cumplir para que sea posible delegar esos recursos en cada uno de los de los de los registros donde necesita operar digamos donde necesita esos recursos si hubiese un registro global la idea es que ese registro global reciba ese tipo de solicitudes de organismos que van a operar en más de una en más de una de una región solicitando recursos en más de una región y sea sea ese este registro global en forma centralizada que asigne los recursos a esas organizaciones además ese registro global también tendría la tarea eventualmente en un futuro de asignar registros eh asignar registros perdón de asignar recursos a organizaciones que operen fuera de las de las de las cinco regiones por ejemplo podría ser en algún sitio que no está cubierto por esas por esas cinco regiones en la tierra o fuera de la tierra en un futuro cuando empecemos a asignar direcciones eh y recursos de de direccionamiento de internet fuera de la fuera de la tierra o sea esa es básicamente la la propuesta que yo la planteé como una especie de 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 punto de partida para discutir si bueno la necesidad de eso actual o futura y la y la la viabilidad digamos ¿sí? y bueno y también agrego que el tema de los registros regionales según yo lo veo es 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 un tema administrativo digamos ¿no? la la razón por la que existen cinco y no seis o cuatro es un tema totalmente administrativo y con y con un y con una componente este creo yo bastante subjetiva no de una persona pero sí de de las comunidades digamos ¿no? o sea no hay una razón técnica para que existan cinco registros ni cuatro ni seis ni 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 digamos sino que es administrativa es un tema de de dividir administrativamente la la tarea de de asignación y mantenimiento de recursos para que sea más más fácil para que sea más fácil para quienes la administran y para que sea más fácil para quienes la solicitan y ese es un poco el el resumen no sé Janina si 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 querés que me extienda un poco más o así estaría bien creo que con eso es un pantallazo general de que se trataba la propuesta sí yo creo que quedó claro este pero bueno este no sé si o sea lo que está planteando Nicolás es algo un poco diferente que sale un poco del del contexto como decía son cinco los reels que hay hoy en día y bueno está planteando la necesidad de un nuevo este guir como como él indica por lo cual es una propuesta un poco diferente este no sé si qué les parece a ustedes si les parece que que hay una necesidad sí o no este si han si han visto casos que podrían acceder a esta necesidad o no si alguien quiere compartirlo tanto por el chat o por o puede levantar la manito ahí va bien le voy a dar la mano a Iván vas a poder este Iván ahí podés eh hablar te voy a sacar el sacar el silencio del micrófono ahí podés hablar Iván sí no sé si me escuchan ahí sí perfecto qué tal buenos días te quería hacer una consulta en un principio a los que están ahí este hoy en día cuál es la política por ejemplo si yo como soy una empresa tengo posicionamiento global quiero usar mi ASN por ejemplo en dos países o sea si quiero utilizar para una publicación BGP etcétera digo para entender un poco la propuesta de Nicolás también no sé cómo funciona en este caso Iván podés repetir la parte la pregunta no te escuché bien perdona si por ejemplo quiero hacer una publicación BGP y utilizar mi ASN en Perú y a su vez utilizarlo en Estados Unidos por ejemplo bueno ahí está ese es uno de los problemas que yo identifico y que trato de atacar también con la propuesta o con el análisis lo que sucede es correcto que son muy pocos casos no es algo generalizado esto pero hay casos ha sido discutido durante mucho tiempo en varias listas técnicas y no técnicas lo que tú decís hoy en día si tú solicitas digamos yo solicito en LACNIC un número de sistema autónomo para mis redes digamos y un rango de direcciones IP para utilizar para direccionamiento ese número ese sistema autónomo yo debería usarlo en principio dentro de la región de LACNIC digamos es cierto que el manual de políticas digamos prevé el uso de recursos en forma limitada pero lo prevé fuera de la región o sea no necesariamente un recurso asignado por LACNIC hay que usarlo dentro de LACNIC digamos ¿sí? Sí de hecho funciona fuera lo he probado y funciona claro de hecho no hay ninguna limitación técnica como tú mencionaste el funcionamiento de internet es independiente de la política digamos no importa a internet no le interesa quién asigna qué sino que lo que le interesa es la coherencia técnica si se quiere lo que no debería suceder es que vos utilices ese número de sistema autónomo ese mismo número de sistema autónomo en dos en dos sistemas disjuntos digamos o sea no tendría sentido publicar una red a internet por BGP desde un país de la región de LACNIC con ese sistema autónomo y en otra red separada de esa en la región de Asia supongamos también bloques de direcciones IP publicados como del mismo sistema autónomo porque ahí va a haber una duplicación de sistema autónomo en internet y eso sí genera un problema técnico funcionar puede funcionar pero va a traer un montón de problemas digamos ¿sí? agujeros negros tráfico yendo hacia un haciendo un camino que dista mucho de ser el camino óptimo bloques que son inalcanzables sistemas autónomos que te filtran porque ven que vos estás enviando algo el sistema RPKI todos los que utilizan el RPKI seguramente eso seguramente salte una alarma de uso indebido de numeración hay un montón de problemas técnicos que se presentan si uno duplica los recursos digamos ¿no? así como si duplico las IP lo mismo entonces lo que debería suceder es que eventualmente ese registro regional te asigne a ti tantos sistemas autónomos como necesites si vas a tener tres redes separadas en tres partes del mundo digamos perdón ese registro que sería global el que está proponiendo exacto el registro global te asignaría si vos tenés tres redes separadas en todo el mundo desde las cuales vas a publicar tres números de sistema autónomo para que vos le des uno a cada red y después en el juiz yendo un poco también a la propuesta de Jordi en el juiz quedaría registrado de alguna manera tendría que haber un nuevo campo un nuevo registro dentro del juiz que te permita registrar eso como un recurso asignado globalmente digamos y vos después ahí sí le indicarías este sistema autónomo está en tal lado este sistema para que siga funcionando todo el tema del referenciamiento geográfico o lo que sea que muchas organizaciones también utilizan ¿no? Sí, sí y que es el otro problema que surge cuando yo solicito un registro en la región de LACNIC y lo uso en otra región ¿no? o sea eso se rompe porque Sí, yo sinceramente desconocía el funcionamiento o sea a nivel de EGP me parecía que iba a funcionar y lo probé y funcionó y después lo dejamos usar igual pero pero este sí tampoco es el caso ¿y cuando vos lo usabas como? ¿lo usabas en dos redes separadas? ¿el mismo sistema autónomo repetido? Sí, sí sí un barra 24 en un sitio y otro en otro claro el problema ese problema eso te puede traer te puede funcionar para los que están en términos de distancia de red cerca tuyo pero seguramente cuando alguien haga alguna verificación o ponga alguna medida de seguridad para mínimamente algún filtro para hacer que las cosas funcionen o evitar que las cosas malas no pasen va a ver que está recibiendo bloques distintos desde dos sistemas autónomos que son disjuntos y vos vas a tener mil problemas con eso la única solución que tenés ahí es hacer algún túnel o algo y hacer que las dos redes sean la misma digamos estén todos interconectados sí, sí es como está hoy en día claro pero entiendo que tu propuesta viene un poco o sea contempla este caso particular contempla ese caso y contempla también temas más ese es un caso técnico que lo contempla y contempla también temas más administrativos como eso el manejo global de recursos que son globales y el manejo de recursos eventualmente fuera de las regiones perfecto muchas gracias no, gracias a ti por la pregunta gracias Iván y Nicolás leo también una pregunta acá que dejo el mundo dice Nicolás una duda en el texto que enviaste para indicar que abandonas la propuesta de la idea en LACNI y en otros registros no es más complicado hacerlo sin la propuesta que con la propuesta bueno ahí rápidamente la respuesta es sí probablemente sí y eso es algo que también estaría bueno escuchar la opinión de todos los que los que puedan opinar y quieran opinar digamos que es cuando 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 yo hice la propuesta digamos la hice en la lista de políticas y la hice como política global porque es un tema que de avanzar este o no se tiene que discutir necesariamente a nivel global y no existe un mecanismo previsto ni por ICANN ni por ningún registro digamos para este tipo de propuestas o sea no existe un mecanismo previsto por los registros para crear nuevos registros lo más cercano a eso que es la lista de requisitos que se tienen que cumplir para crear un nuevo registro de internet está en un documento de ICANN que se llama ICP2 pero eso tiene simplemente la lista de cosas que hay que cumplir para que eventualmente ICANN considere la posibilidad de seguir adelante con la propuesta de creación de un nuevo registro pero no tiene el mecanismo ni prevé las listas ni las instancias de discusión a nivel de la comunidad entonces eso también es algo que deberíamos debatir y deberíamos de alguna manera resolver como comunidad pero sí la respuesta concreta es sí probablemente como no está con una política global va a ser más difícil que se siga discutiendo yo trataré de seguir moviendo la discusión en los diferentes en los cinco registros y bueno si eventualmente se llega a algo que sea cercano a la propuesta o alguna alternativa viable se verá cómo se implementa pero la idea es seguir discutiendo estas cosas y yo creo que el único sitio y el más adecuado que existe para eso a nivel de la comunidad son las listas de políticas Gracias Nicolás y el mundo por la consulta no sé si el mundo querés agregar algo más yo quiero agregar que recordando un poco cómo fue cuando se abandonó y todo cualquier cosa corregime Nicolás pero lo que había pasado es que la propuesta en sí todavía no estaba totalmente definida entonces Nicolás había decidido que quería buscar un poco más había interés en hacer esta propuesta y en esa instancia y sí lanzar la propuesta concreta Sí, exactamente es una propuesta que es difícil hacerla y eso requiere mucha discusión y requiere la participación de mucha gente de toda la comunidad de todo el mundo digamos para llegar a una propuesta cerrada que diga todo lo que tiene que decir de la parte de cómo funcionaría el nuevo registro cómo se implementaría las políticas cuál sería el proceso de desarrollo de políticas cómo se resuelven alguna eventual incompatibilidad que surja entre cada uno de los cinco registros digamos actualmente tiene su propio manual y los manuales no son exactamente iguales y los requisitos que me piden en la región de LACNIC pueden diferir un poco de los que me piden en la región de ARIN o de RAIP o de AFRINIC o de donde sea para obtener recursos entonces cuando hay alguna diferencia lo que debería hacerse es generarse un nuevo manual de políticas de ese nuevo registro diga bueno cómo se genera ese manual etcétera todas esas cosas deberían estar en una propuesta cuando esa propuesta esté cerrada pero bueno es un tema que yo creo que va a requerir meses o años de discusión previo para llegar a un consenso que después provoque que se empiecen a desarrollar esas especificaciones bien propias del registro ¿no? Otra cosa también para aclarar bueno primero ahí Ariel compartió el link que de la página de ICANN que aparecen los criterios para crear un nuevo RIP y yo quería agregar también para los que no saben que Nicolás habló de que esta se había presentado con una propuesta global una propuesta global a diferencia de las propuestas normales para poder implementarse tiene que ser aprobada en los cinco RIP en los cinco registros regionales todos los procesos normales en general son de políticas para nuestra región pero en este caso como afecta a todas las regiones para poder implementarse debería aprobarse en las cinco regiones y además con el mismo texto Ahí va Entonces entiendo que Nicolás lo que está haciendo es primero ver si a la comunidad le interesa este tema y si es así por eso está buscando feedback de ustedes en la lista en el foro si es así ahí sí haría la propuesta formal concreta para presentarlo Bueno, como decía es un tema bastante controversial me imagino que tienen sus opiniones estaría bueno si no quieren hacerlo levantando la mano y diciéndola pueden hacerlo por el chat están más que invitados a ver si al menos les parece que es un tema de interés o no si les parece que más allá de cómo implementarlo si les parece que sí debería haber un GIF global o no que hay necesidad o no ¿qué les parece? Ibas a decir algo Jordi me parece Yo, Nicolás Janina iba a comentar que el tema incluso también para ver si despertamos alguna inquietud en alguno de los participantes el tema incluso es un poco más complejo porque ni siquiera o sea si nos ponemos exquisitos digamos no es un tema que se resuelva con una política global de las que están especificadas ahora a nivel de los cinco RIR como políticas globales digamos porque es como esto es algo que está un nivel más afuera del ecosistema de los registros ¿no? o sea los registros no crean nuevos registros los que lo crean es bueno hay todo un proceso en ICAN para eso que en el ICP2 que puso Ariel en la pantalla ya está especificado cómo empezaría ese proceso digamos ¿sí? y en la que en la que los registros como tales no participan digamos ¿no? los que participan ahí es la comunidad global en este caso ¿sí? y y un proceso establecido por ICAN el problema que tiene esto es que si bien el proceso está establecido perdón si bien los requisitos están establecidos no está establecido ni el proceso por el cual se llega a la creación de un nuevo RIR no está en ningún documento de ICAN eso ni está establecido el mecanismo de debate o de discusión para buscar este acuerdo o no en la comunidad digamos entonces a mí también me gustaría preguntarle a los demás participantes ¿qué opinan de eso? digamos si opinan que más allá de la necesidad o no de discutir la necesidad primero deberíamos generar el mecanismo completo digamos de cómo discutir este tipo de propuestas ¿dónde debería estar ese mecanismo? si debería ser en la lista de políticas es un buen lugar pero capaz que alguien opina que no debería ser en la lista de políticas si debería crearse una lista más global esa lista debería estar vinculada a los RID o debería estar vinculada a ICAN es un tema que da para varios tipos de discusión digamos Nicolás una cuestión que me surge por lo que acabas de decir yo dudo que sea un inconveniente que no haya un proceso definido porque exactamente igual se creó AFRINIC y se creó LACNIC entonces no creo que haya un problema grave salvo que haya una condición expresa que diga que un registro tiene que estar vinculado a un espacio territorial pero si nos vamos a ese plano podríamos decir que recursos tendrían que utilizar estaciones espaciales que se monten en el espacio valga la redundancia porque eso va a ocurrir sí o sí me explico es decir sería territorio si es una estación enviada por la NASA es territorio americano y tiene que depender de ARIN o tiene que haber un registro para eso claro bueno ahí justo diste en el clavo Jordi porque en el ICP2 repito es lo único que yo encontré que hay a nivel de documento de ICAN que mencione algo referente a la creación de los RIS el ICP2 no especifica el proceso en ningún lado está el proceso escrito por el cual se llegó a la creación de ninguno de los cinco RIS ni siquiera de LACNIC y de AFRINIC que fueron los dos últimos el ICP2 cuando se escribió digamos fue justo antes de que se creara LACNIC y luego vino bueno luego se creó LACNIC y luego se creó AFRINIC que fue el último registro en crearse el ICP2 ya prevé la creación de dos registros más y ya divide el mundo en cinco regiones digamos y deja alguna parte del mundo afuera y también deja todo lo que está fuera del mundo afuera digamos o sea que el ICP2 hay que modificarlo sí o sí para cualquier tipo de o sea si pensamos en la posibilidad de que haya un proceso para crear un nuevo RIS más allá de que no se termine creando digamos el ICP2 hay que actualizarlo el ICP2 en mi opinión está desactualizado digamos porque no prevé nada de eso pero no creo que eso sea un problema porque realmente el ICP2 al final se desarrolla en ICAN a través del ASO y en el ASO está la representación de todas las comunidades con lo cual creo que eso no es no es realmente un problema grave en absoluto ni siquiera política global ni nada se puede perfectamente desarrollar un proceso iniciar un proceso para actualizarlo modificarlo y en referencia a lo que vos mencionabas de si es territorial o no si el ICP2 hace una referencia territorial a los cinco registros digamos ya divide el mundo en cinco digamos sí pero no sé si hay un párrafo específico que esté excluyendo lo que esté fuera del planeta a lo mejor si no se ha pensado no lo hay con lo cual no es un impedimento ¿me explico? no hay uno que lo excluya específicamente pero sí hay un párrafo que dice estos son las cinco regiones y no está incluido nada que no esté ahí digamos sí pero por ese mismo párrafo creo que no está excluido algo que fuera una región nueva creo no lo sé habría que repasarlo al detalle pero en cualquier caso no es algo que me preocupe porque igual que se desarrolló no habiendo un proceso el registro el AFNIC y el registro AFNIC exactamente igual podría ocurrir si se ve realmente la necesidad por parte de la comunidad de generar uno nuevo es decir no veo el menor problema en esa parte lo que veo es realmente que a mí me parece y alguien lo comentó antes en el chat me parece que es mucho más lógico tener una propuesta plenamente desarrollada para que se pueda opinar acerca de eso yo creo que 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 es muy difícil hablar sobre una idea mientras que es mucho más fácil hablar sobre una propuesta ya concreta estoy de acuerdo este yo acá estoy estaba mirando los mensajes que que mandaron la lista el mundo comenta dice supongo que la que la creación de registros regionales ha sido tan excepcional que no se ha requerido un proceso para crearlos digamos claro si la prueba el ASO y el BOARD de ICANN está hecho no hace falta proceso bueno el tema a ver yo quiero quiero provocar que la gente participe de esto y discuta eso eso es muy discutible digamos porque el modelo de gobernanza de internet que es un modelo multistakeholder es un modelo donde todos participan todas las partes interesadas tienen voz y tienen participación es un modelo que las políticas se crean a diferencia de los modelos democráticos republicanos o de algún otro sistema de gobierno digamos tradicional es un modelo donde las políticas se generan de abajo hacia arriba que se dicen o sea la comunidad propone las políticas la comunidad debate las políticas la comunidad desarrolla las políticas y después hay una ratificación si por parte de un organismo administrativo también creado votado e integrado por la propia comunidad que simplemente ratifica esas políticas y pasan a tener origencias o sea es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en una estructura de gobierno de un país por ejemplo entonces cuando existen procesos mi opinión es que no deben haber procesos tan excepcionales que no requieran un proceso para crearlo digamos porque eso va un poco en detrimento de ese modelo multistakeholder y de ese modelo participativo digamos todos los procesos de desarrollo de políticas de internet que sean eventualmente necesarios aunque una sola vez de implementar tienen que estar especificados y tienen que estar especificados de la misma manera que se especifica todo el resto si no puede venir alguien por motus propi y decir ah este es el procedimiento para querer un nuevo REER no tiene que estar escrito lo tiene que haber redactado discutido de la propia comunidad digamos porque si no se pierde se empieza a perder un poco ese modelo participativo donde todos tenemos voz y donde todos tenemos opinión ¿me explico? o sea es una discusión un poquito más filosófica digamos pero va a lo mismo digamos es ¿es necesario tener un proceso para esto? yo creo que sí ¿quién lo tiene que desarrollar? la comunidad entonces creo que hay algunas cosas que hay que actualizar incluso eventualmente antes de ponernos a discutir si sería bueno o no tener un nuevo registro digamos gracias no sé Edmundo si querés agregar algo más te puedo dar la palabra para hablar o si querés poner algo por el chat y al resto de personas no sé si quieren compartir también su opinión con respecto a lo que decía Nicolás bueno como les contaba esta es una sesión para involucrarlos un poco y que se vayan empapando de todo lo que son las políticas y lo que son las discusiones la idea es que justamente ustedes participen en verdad porque son ustedes quienes van definiendo si bien los autores presentan las propuestas que ellos siempre están esperando que ustedes le den un feedback sobre las propuestas que presentan para mejorarlas o si están de acuerdo o no así que nada les agradecemos a todos que cuando o sea que efectivamente participan porque realmente por más que nosotros sentemos que mucha gente piensa que no está familiarizado o nunca participó realmente todas las opiniones de ustedes son más importantes de lo que ustedes se imaginan ya que son ustedes quienes hacen uso directo de todo esto y que son los usuarios que les pasan todos estos casos así que sus experiencias en realidad son las que más nos sirven y les sirven a los autores para poder hacer las propuestas de política así que bien les agradezco a Jordi y a Nicolás por su por su presentación con propuestas y voy a volver a compartir mi pantalla bien ahí comparto los comentarios de Nicolás que dice la idea es que todos participen pues es la forma de entre todos desarrollar las mejores políticas para nuestra región y para internet en general y no se preocupen si es la primera vez que participan todos tuvimos nuestra primera participación y es tan importante como la de cualquier otro miembro de la comunidad también les adelanto que en el próximo foro que va a ser en el evento del ACMI que en Rosario vamos a tener esta misma instancia que hicimos en el foro pasado que va a ser un taller en el cual vamos a explicar las propuestas que se van a discutir como para prepararlos para el foro entonces les recomendamos participar para cuando vayan al foro si bien obviamente lo ideal es que lean todo antes y hagan las consultas antes también vamos a hacer una sesión en el evento para que puedan explicar las propuestas así que bueno en primer lugar les agradezco a todos por participar tanto a los autores de las propuestas Nicolás y Jordi y a los moderadores a Ariel Weger y a Paola Pérez y bueno les dejo acá el link de la lista para que se puedan inscribir y que puedan comenzar a participar y bueno nuevamente nosotros quedamos atentos a cualquier consulta o cualquier comentario lo recordamos que son ustedes quienes hacen las propuestas así que bueno muchas gracias a todos por conectarse y seguimos la discusión en la lista y en el foro no olviden enviar su opinión o cualquier consulta que vamos a estar a día hasta luego sí perdón adelante ¿alguien quería hablar? no, no que decía que muchas gracias no, ok muchas gracias a ti Jordi y bueno nos veremos pronto gracias yo quería agregar como último detalle que esto nuevamente ha sido una demo hemos elegido dos propuestas para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que son las discusiones y los intercambios que tenemos en el foro además de todo esto me gustaría volver a recalcar de que si ustedes creen que hay alguna cosa que se pueda cambiar para mejor por favor no dejen de participar en el foro de políticas quizás estas dos políticas a lo mejor no fueron de su total interés pero si creen que pueden o que tienen una idea para mejorar algo no dejen de participar por más chiquito que sea hemos tenido propuestas hay alguna propuesta en el pasado que ha pedido cambiar meramente una palabra del manual y bueno y tuvo su discusión y pasó por todo el proceso así que por favor no dejen de sumarse y de aportar cualquier cosa que crean que sea para mejor y recuerden que todo esto se maneja desde la comunidad sino no hace falta ser alguien tener gastar plata ni nada es sencillamente tener una idea contarla si necesitan ayuda para escribir alguna propuesta bueno tenemos maneras de ayudar a los editores y bueno no dejen de participar porque esto es súper importante todo esto lo hacemos nosotros desde la comunidad recuerden eso muy bien muchas gracias Ariel y muchas gracias a todos que tengan una buena jornada chau hasta luego a todos gracias Gracias.